que tiene información. Buen día, William, gracias por conectar. Bueno, que tú estás en otra parte del mundo, ahí ya no es de mañana, pero bueno, gracias por la conexión, William. ¿Cómo estás? Gracias a ti, buenos días a todos. Encantado de estar aquí, muchas gracias, Sergio, por tu apoyo. Siempre es muy importante esto. William, cuéntame, en principio, ¿cómo se encuentra tu padre? ¿Qué información tienes al respecto? Si es que tienes información, porque sé que ha sido muy hermético todo, ¿no? Sí, efectivamente, todo ha sido muy hermético, tan hermético que a día de hoy todavía nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación oficial de nada, de nada. Incluso desde el día de la detención, que fue el jueves por la noche, nosotros el viernes empezamos a indagar, porque dado el patrón que se repite en este tipo de detenciones, empezamos a indagar dónde podía estar y finalmente lo que empezamos a saber el sábado fueron rumores, rumores, y rumores luego que se convirtieron en cierta, por decirlo así, en cierta certeza, porque el domingo por la noche nos dejaron pasar unas medicinas en el helicoide, con lo cual ahí directamente asumimos que, bueno, si nos están dejando pasar las medicinas es porque está ahí en el helicoide y empezamos a manejar esa hipótesis de trabajo. El martes, el martes por la noche de Caracas nos llamaron diciendo que él estaba entrando con, bueno, el mensaje inicial era que estaba muy grave entrando en la clínica Caracas, el hospital de clínica Caracas. ¿Por qué el hospital de clínica Caracas? Yo no sé, a mí nadie, a nosotros nadie nos dijo que iba a ir al hospital de clínica, nada, o sea, no nos dijo nada. Lo que pasa es que en el hospital de clínica hay mucha gente que nos conoce, porque tenemos un familiar, su hermano, que ha sido médico del hospital de clínica de hace muchos años y entonces, bueno, nos contactaron y dijeron, aquí está entrando William Davila, mi tío, pues, se fue para allá y efectivamente pudo verlo, pudo hablar. O sea, que podemos constatar entonces que sí está en el hospital de clínica Caracas. Efectivamente está en el hospital de clínica Caracas, pero repito, él sigue estando vigilado con el SEBIN, con el SEBIN incluso dentro de la habitación. Sí, sí, hemos visto fotografías que algunas personas lograron difundir de funcionarios ahí a las afueras de la sala. ¿Y qué dicen los médicos de su estado de salud, William? Sí, él cuando llega al hospital de clínica llega con un estado, después nos dijeron los médicos, llegó con un estado de deshidratación profunda, llega con una infección que se estima de orina, una infección aguda y el miedo era una septicemia. Ese era el tema. ¿Qué pasa? Que ya no es solamente ese síntoma en sí, sino que las bacterias en la sangre pueden llevarlo a alterar, porque sería lógico, digamos, que ataquen las válvulas que se le pusieron en el corazón hace unos meses, porque son prótesis. Entonces, el gran miedo es, por un lado, la sepsis, y por otro lado, que se le complique el tema del corazón dado esa sepsis. Por eso tienen que atacarlo inmediatamente con antibióticos y no sé exactamente cómo se atiende médicamente todo eso. Y en un primer momento, nuestro miedo también era que lo parapetearan y de vuelta al helicoide. Creo que va a estar unos días en el hospital de clínica. O sea, creo eso, porque entiendo que fue la recomendación que dieron los médicos, ojo, los médicos no, mi tío está allí hablando con los médicos, pero mi tío no es su médico, porque tampoco se le permite que él sea su médico. Con lo cual, bueno, espero que sea así, que lo dejen ahí unos días. Creo que, bueno, los médicos, por supuesto, están portando muy bien. Es preferible estar allí unos días que estar en el helicoide. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, mi gran duda y nervios en este momento es, ¿vale? ¿Y qué va a pasar luego? ¿Lo van a volver a mandar al helicoide? ¿O qué? No sé. Tengo entendido que Williams, tu padre, tiene medidas cautelares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto no puede, en todo caso, aplicarse y evitar que regrese justamente a la cárcel, William? Eso y muchas otras medidas o comentarios ahí también, ahí están actuando muchos gobiernos también que han amablemente intervenido, también muchas asociaciones de diferentes tipos, muchas personalidades, muchas personalidades. Yo he recibido, a ver, la verdad es que estos días ha sido, me ha pasado el tiempo casi que agradeciendo a mucha gente que se ha puesto a la orden y, por supuesto, estamos actuando en diferentes ámbitos. sí, esa medida cautelar en particular se dio en el 2017 con una pintada que tuvimos en su momento en nuestra casa y ahorita, ayer salió el nuevo informe donde renovaban la medida cautelar. Sí, y bueno, pero hasta el momento ni siquiera, bueno, por supuesto, es lógico, pero no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte del régimen venezolano. No, ese es el gran tema, o sea, en ningún momento, a mí la gente me pregunta y aquí donde estoy en este país me dicen, ah, pero ¿cómo fue el tema? ¿Llegó la policía? ¿No? Este, te dieron tal, no, 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 que no, simplemente desapareció y nosotros no sabemos nada más allá de, bueno, ayer efectivamente mi tío pudo verlo, pudo estar con él un ratito, muy controlado todo, por supuesto, pero, no sabemos nada, no sabemos nada más.